La presentación, ¿cierto? Movimiento. Y prácticamente lo que es rodilla y tobillo son excepciones de cuando prácticamente el segmento se dirige hacia adelante, se denomina extensión y cuando se va hacia atrás se denomina flexión. Esto por un término también general que es el de recordar de que cuando una extremidad conformada por dos segmentos, pues prácticamente cuando se acercan se denomina flexión y cuando se alejan se denomina extensión. Si ustedes recuerdan a nivel de la rodilla, el segmento que se aleja, la pantorrilla del bíceps femoral, o sea del muslo de la parte posterior, pues prácticamente se está haciendo la extensión. Y cuando se acerca, acercando la pantorrilla al muslo, pues prácticamente está haciendo flexión. Otro movimiento que tienen que recordar es el de aducción y abeducción. Y esto se evidencia prácticamente en el plano frontal o coronal. Ese plano que divide entre el cuerpo humano en una región anterior y otra posterior. Atravesado perpendicularmente por el eje ántero posterior, como pueden ver en la imagen de la derecha. Y como les decía, lo importante de este plano y de este eje es que ustedes pueden ver cuando un segmento o una extremidad se acerca a la línea media, lo que se denominará aducción, o cuando se aleja, en este caso, abeducción. Ahí tenemos la definición exacta de lo que es la abducción, que es todo un movimiento en el plano frontal que aleja a una parte del cuerpo de la línea media, ya sea segmento, ya sea extremidad. Pueden ver en la imagen inferior, prácticamente en la imagen del medio, como la extremidad pélvica derecha se aleja de la línea media y se denomina abducción. Y la abducción, es todo un movimiento en el plano frontal sobre el eje ántero posterior, en el cual se acerca una parte del cuerpo a la línea media, como pueden ver en la imagen de la derecha inferior, prácticamente esa extremidad pélvica derecha se acerca hacia la línea media. Cuando nos referimos a prácticamente segmento como el segmento de la mano, donde prácticamente están a ambos lados de la línea media, se toma como línea media, en este caso el dedo más largo, que sería el dedo medio, el tercer dedo, como su línea media. Y los dedos que se encuentran a ambos lados, prácticamente al acercarse a ese tercer dedo, a esa línea media, se denominará abducción. Si se alejan, como se ve en la imagen, se denominará abducción o abducción. En el pie lo mismo, aquel dedo que tenga un eje longitudinal más largo será denominado la línea media, en este caso es el segundo ortejo o el segundo dedo. Igual lo mismo, si se acercan al segundo dedo, están hablando de una abducción y si se alejan, pues prácticamente están hablando de una abducción o abducción. Cuando nos encontramos sobre la línea media, en este caso la columna vertebral o el raqui, nos referimos a movimientos de lateralización. En este caso se hablará de inclinación lateral derecha o inclinación lateral izquierda. ¿Por qué? Porque estamos respecto a la línea media. En la muñeca, a nivel de muñeca también que tenemos movimiento, tomamos como definición las deviaciones del lado donde se está dirigiendo la muñeca. En este caso, si se dirige hacia el lado radial, como vemos en la imagen C de la parte inferior, estamos haciendo un desvío hacia el lado del radio, desviación radial. Y cuando lo hace hacia la epófisis y estilodias del cúbito, estamos hablando de una desviación cubital, como pueden ver en la imagen B. Se dirige la muñeca hacia el lado cubital. Y esto es importante porque muchas maniobras de reducción en traumatología dejamos mantenidas en diferentes posiciones y con diferentes desviaciones. Por ejemplo, el tema de la desviación cubital, cuando hacemos una reducción de la fractura de muñeca. Ahora. Otro plano que es muy importante es el plano transversal, que es el plano que divide al cuerpo humano en dos mitades prácticamente, y una extremidad, una porción proximal, una porción distal, ya sea caudal o ya sea cefálica, son dos mitades, una superior y una inferior. Atravesado perpendicularmente, ustedes ya lo saben, por un eje que sería el eje vertical. Ya saben ustedes que prácticamente en este plano se van a encontrar los movimientos de rotación, ya sea hacia afuera o ya sea hacia adentro. Como pueden ver en la imagen superior derecha, aquí el movimiento que se realiza en el plano transversal, imagínense que están mirando desde abajo hacia arriba, desde la planta de los pies a la región cefálica. En este caso vamos a tomar el ejemplo de los pies, vamos a ver que si se dirigen los segmentos hacia afuera, se denominará rotación externa. En cambio, si se desplazan hacia adentro, como la imagen derecha, la imagen C, se denominará rotación interna. También se puede dar a nivel de la línea media con la columna vertebral en que tiene el raqui. Y también podemos denominar a los movimientos dirigidos hacia adentro como rotación interna y hacia afuera como rotación externa. Como es respectivamente la imagen B y la imagen C. Hay movimientos también en diferentes segmentos, por ejemplo, en el antebrazo. Existen movimientos, por ejemplo, en el cual se observa hacia dónde está dirigida la palma de las manos. Y en este caso, denominamos pronación cuando la palma de la mano mira hacia el suelo y supinación prácticamente cuando mira hacia arriba. Y si usted recuerda, supinar es mendigar el extender la mano hacia arriba en señal de petición. Cuando la mano mira hacia abajo y supinación cuando la mano, en este caso la palma, mira hacia arriba. Ahí pueden ver una posición neutra que es la imagen A. Una posición de supinación como es la imagen B. La palma mirando hacia arriba y la palma mirando hacia abajo en la imagen C, que es la pronación. Arco de movimiento. ¿A qué se denomina arco de movimiento? A esa cantidad de movimientos que prácticamente son representados sobre una articulación, tomando en cuenta los tres planos en el espacio. Prontal, transversal, sagital. Existen factores que influyen en el arco de movimiento. En todo ese rango de movimiento de una articulación en estos tres planos, existen factores que influyen en el rango óptimo de movilización. Por ejemplo, la integridad de los elementos anatómicos. La integridad de los elementos óseos, articulares, musculares, tendinoso, ligamentario, coberturas, prácticamente cutáneas, nervios, vascularidad, son aquellos que participan en la conservación y preservación de un arco de movimiento normal. Porque ustedes tienen que tener esta armonía en todo este conjunto ósteo, mío, ligamentario, incluso vascular y neurológico y tegumentario como es la piel para que exista un rango óptimo de movilidad. También es muy importante que exista un control del sistema nervioso central en estado, por ejemplo, hablando del estado de conciencia, porque existen movimientos que son activos y movimientos que son pasivos. Por ejemplo, de acuerdo al estado de conciencia, los movimientos activos son aquellos que se realizan por propia voluntad y solo son posibles en personas conscientes, prácticamente personas que están despiertas. En cambio, los movimientos pasivos son aquellos que se producen por una fuerza externa y no requieren que las personas estén conscientes, o sea, movimientos que el examinador realiza. Existen características individuales también propias para que existan rango de movimiento óptimo, por ejemplo, la edad. Los arcos de movimiento son mucho mayores en los niños que en las personas adultas. ¿Por qué? Porque tienen mayor flexibilidad y elasticidad. Son prácticamente tejidos nuevos, ¿no? A diferencia de una persona ya con cierta edad en la cual la calidad ligamentaria, elasticidad, flexibilidad, pues se encuentra disminuido por una rigidez. no es lo mismo un arco de movimiento de una persona de 60 años que un niño menor de 6 años. En cuanto a referencia del género, en el caso hablando del sexo, se puede decir que las mujeres tienen mayor movilidad articular que los hombres, tienen mayor la actitud ligamentaria y esto se debe prácticamente a su estado hormonal y lo que se prepararía prácticamente para el tema de la reproducción, refiriéndose a la gestación y al parto. Ustedes saben que la mujer es la única que puede prácticamente tener la dilatación y la laxitud a nivel de los ligamentos que sostienen la pelvis. En cuanto a culturas, se ha visto que existen culturas que en los grandes movimientos son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Arabia Saudita y China generalmente pasan posición de cuclillas. Toda su cultura, si ustedes se dan cuenta, todas sus actividades las realizan en cuclillas, prácticamente en posición de sentado sobre el suelo. Eso en nuestras costumbres no es, somos sentados prácticamente en silla y ponernos en cuclillas o sobre el suelo nos molestaría en cuestiones de pocos minutos. En cambio, ellos pasan reuniones y almuerzos y toda actividad familiar sobre sus extremidades en flexiones, en cuclillas como se conoce comúnmente. El entrenamiento, los deportistas y los bailarines, por ejemplo, profesionales, tienen un gran entrenamiento a cierta edad temprana donde le exigen adaptarse a las articulaciones y a todo este sistema osteomío-ligamentario a las exigencias del deporte. Por ejemplo, si ustedes ven cómo entrena un gimnasta artístico para las olimpiadas, se van a dar cuenta que ese gimnasta y ese atleta profesional viene de un entrenamiento más de 20 años que empezó a su corta edad y los ejercicios prácticamente eran sobre exigencia en los rangos óptimos del movimiento. O sea, elongaciones, prácticamente posiciones que son totalmente antinatura, ¿no? Entonces, depende mucho del entrenamiento que se ha sometido el paciente. La compresión física, por ejemplo, esto se refiere mucho al volumen, ¿no? Las personas obesas o con grasa muscular los arcos de movimiento son menores que en las personas que son delgadas, ¿no? Esto debido al exceso de tejido que impide la articulación complete un arco de movimiento. Es muy difícil, ustedes van a ver que si le ponen una paleta pegada en la espalda de un fisiculturista, este va a ser imposible que se la pueda retirar por la masa muscular que tiene. En cambio, si se la colocan a una persona magra, delgada, pues fácilmente hace llegar su mano a la región posterior de su espalda. Existe hematologías que disminuyen, no elementos como tales, por ejemplo, cicatrices, ya lo veía Hipócrates cuando le mencionaba el tema del tratamiento de las luxaciones que hacía, colocaba un hierro candente en la región anterior del hombro que se luxaba y esto hacía una cicatriz retráctil, ¿no? Que prácticamente impedía que el paciente hiciera la rotación externa y la reducción que eran los movimientos que producían la luxación. Rigideces, prácticamente, si usted deja una articulación inmovilizada mayor a las 3-4 semanas, entra en una rigidez por fibrosis de la cápsula, secuelas de quemadura, ya lo digo por las cicatrices retráctiles, hay luxaciones que son prácticamente producidas por cicatrices retráctiles, hipertonías, contracciones miotónico-clónicas, por ejemplo, los pacientes con padeces cerebral infantil, el dolor, el dolor es un limitante, aunque pasajero de los arcos de movimiento, ya la inmovilización prolongada, como hablábamos, cuando nosotros inmovilizamos con un yeso, generalmente no dejamos pasar a ese paciente con un yeso mayor a las 6-8 semanas, ¿por qué? Porque vamos a encontrarnos con una rigidez articular en la posición que se le ha inmovilizado. Y enfermedades articulares que prácticamente son degenerativas o autoinmunes como la artritis reumatoidea que prácticamente produce una agresión constante inflamatoria en la articulación que lleva a degeneraciones hasta prácticamente la deformidad de la articulación. Patologías que aumentan el arco movimiento, sí, hay hipotonías, por ejemplo, cuando un paciente está mucho tiempo inmovilizado pierde masa muscular y se vuelve hipotónica esa masa muscular y puede ser prácticamente un factor predisponente a sus luxaciones a la actitud a que cuando se moviliza la extremidad se sienta cierta inestabilidad. La actitud constitucional, hay personas que son más flexibles que otras, eso es evidente, puede ser de una manera sindrómica, por ejemplo, el síndrome de Marfan o enfermedad de Helen Dunlop. La enfermedad de Helen Dunlop es una enfermedad de colágeno donde prácticamente son aquellas personas que tienen una piel bastante elástica, pueden despegar o prácticamente traccionar su piel hasta unos 15 centímetros de la parte muscular y ellos tienen bastante problemas con el tema de la actitud, son pacientes que frecuentemente hacen luxaciones de rótula, hacen luxaciones de hombro, entonces son personas bastante elásticas. Ahora, ¿cómo se clasifica un arco de movimiento de acuerdo a todos estos factores que hemos visto? Se los va clasificando de acuerdo a la contracción muscular voluntaria, con o sin la asistencia de un examinador y en el caso de que estemos hablando ya de si es un movimiento activo o pasivo, tienen que saber cuando se requiere que la persona esté consciente, estamos hablando de algún movimiento activo y esto nos informa prácticamente de la fuerza y la coordinación del movimiento. Si usted le pide a un paciente que realice cierto movimiento, pues el paciente conscientemente le está dando una información sobre su fuerza y su coordinación de movimiento, aunque puede estar prácticamente sobreponderada prácticamente en el caso de que el examinador digamos no esté de acuerdo con lo que está realizando la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona examinada puede interferir en la evaluación del arco de movimiento a voluntad, porque está consciente y por lo tanto pues va a haber una superponderación por parte del examinador, o sea, el paciente no puede engañar en otras palabras. Ahí están solicitándole a un paciente en estado consciente que prácticamente que realice una flexión de la cadera y flexión de la rodilla. Ustedes pueden ver cómo ha flexionado la cadera y la rodilla, manteniendo prácticamente 90 grados a nivel de la cadera, 90 grados a nivel de la rodilla y 90 grados a nivel del tobillo. Ahora, cuando la persona no realiza el movimiento, pues se denomina arco de movimiento pasivo, y en este caso ya no lo realiza la persona sino lo realiza el examinador. No existe condición muscular voluntaria, pues no tiene ninguna participación y requiere una fuerza externa para ejecutarlo, o sea, del examinador. Provee información sobre la integridad de las superficies articulares de la cápsula, ligamentos y músculos. Te da la información prácticamente como examinador cómo está la articulación en cuestiones a sus elementos. Cuando se realiza el movimiento activo, o sea, lo realiza el paciente, solamente te ofrece una información, aunque puede ser superponderada, de la actividad que tiene el paciente, pero no así de la integridad de los elementos. Los elementos los hace el movimiento pasivo gracias al examinador. Aquí también sí puede haber otro problema como es el superponderar el arco movimiento pasivo al forzar la articulación más allá de su rango fisiológico de movimiento. Es por eso también que el médico o el especialista en este caso sepa qué movimientos son normales que ustedes pueden examinar pasivamente y cuáles son los movimientos prácticamente máximos que son hasta dónde puede llegar una articulación. Por ejemplo, es imposible que una persona haga llegar por cuenta propia su rodilla casi al pecho, o sea, haciendo una hiperflexión de la cadera es muy imposible no sé que sea entrenada la persona pero que pueda hacer esto por sí sola no. Pero aquí el examinador sí está haciendo una flexión una hiperflexión y puede evidenciar que hay un rango mayor. Siempre el movimiento prácticamente pasivo que realiza el examinador va a ser superponderado hacia lo máximo de la articulación. El movimiento activo asistido ya es un movimiento activo obviamente dado por el paciente ayudado por la asistencia manual del examinador. Aquí son las dos personas las que actúan. El examinador no debe forzar el movimiento de la articulación sino más bien acompañarlo. Alco movimiento activo asistido aquí pueden ver una rotación de la cadera con adopción en la cual el paciente ejecuta y prácticamente el examinador acompaña. ¿Para qué esto es útil? Esto es útil el movimiento activo asistido para evaluar prácticamente las incapacidades laborales por medicina del trabajo y ver realmente su relación con su actividad laboral. Ahora existen arcos de movimiento en segmentos que son anormales por ejemplo en el caso de la fractura ya por presencia del trazo de fractura por la solución de continuidad en la arquitectura de un hueso largo como pueden ver existen movimientos aunque prácticamente evidenciarlo mover es altamente doloroso pero sí nos informa sobre la solución de continuidad la capitación ósea en el poco de fractura nos da la certeza que estamos ante una fractura como tal. No se evalúa este arco movimiento patológico porque obviamente despierta intenso dolor además también ustedes pueden lesionar nervios vasos o simplemente poner la fractura un hueso fracturado sepan ustedes que es bastante peligroso los bordes son bastante filos muchas veces en cirugía a nosotros nos logra cortar guantes entonces el ver si se mueve o no se mueve un foco de fractura pues prácticamente no es muy recomendable en el caso de la pseudoartrosis la pseudoartrosis es una patología que vamos a ver ya es aquella denominada falsa articulación pseudo ustedes saben que es falso artrosis articulación pero que es lo llamativo en esto que aquella fractura que no ha consolidado o sea que se convirtió en un fracaso en la consolidación pues prácticamente la movilidad no es dolorosa existe ligero dolor y la capitación ósea no es audible ¿por qué? porque hay una interposición de todo el material fibroso inestabilidad articular producto de lesión ligamentaria prácticamente nos va a producir rango de movimientos que son totalmente anormales pero que nos da información de la situación de estabilidad sobre todo por ejemplo una maniobra del cajón que se realiza a nivel de rodilla en donde existe la inestabilidad anterior o posterior nos informa sobre una ruptura de ligamento cruzado anterior o una maniobra del bostezo cuando existe una inestabilidad una incongruencia en este caso una ruptura o ausencia de estabilidad lateral con un ligamento colateral ya sea lateral o ya sea medial entonces si ustedes se dan cuenta son maniobras que tratan de buscar la integridad de los ligamentos y obviamente traducir en si es estable o inestable una articulación cuando la inestabilidad se presenta en todas las direcciones obviamente se denomina inestabilidad multidireccional o simplemente PAN inestabilidad ven ahí la imagen de arriba como prácticamente están haciendo la medición de la abertura medial de una rodilla vean ustedes las flechas prácticamente marca el índice de apertura de la articulación lo que se denomina un bostezo medial pues prácticamente le da la información de que no existe los estabilizadores primarios y secundarios en este caso los primarios ahí tiene el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior la abolición de un arco en movimiento existen dos causas o sea prácticamente la anulación del arco en movimiento la anquilosis y la artrodesis la anquilosis pues prácticamente aquella fibrosis que se da en una articulación haciendo que esa articulación ya no vuelva a ser móvil o la artrodesis que prácticamente ya es esa participación por parte del cirujano en el cual por un dispositivo bloquea una articulación perdón existen patogenias por ejemplo en la anquilosis pueden ser de origen patológico se describe anquilosis congénita pacientes que ya nacen con cierta deformidad como las artorifosis múltiples que son aquellas contracturas en un recién nacido que viene patológicamente desde su prácticamente de su concepción son niños que tienen flexiones de muñeca flexión de codo flexión de rodilla pies en equino entonces es una fibrosis articular múltiple entonces existen estas casos de patología donde ya la anquilosis viene desde su concepción sinostosis y sinostosis prácticamente son aquellas situaciones donde dos huesos que comparten una unión en este caso una separación de una membrana se llegan a fusionar por ejemplo en el antebrazo la sinostosis radiocubital que se unen a través de su membrana interoce esto es muy importante que se sepa porque también si existen estos puentes óseos pues prácticamente se bloquean movimientos por ejemplo si se llega a unir a través de la membrana interocea el radio y el cúbito pues prácticamente se bloquearán los movimientos de pronosupinación aquí los cides adquiridas pues prácticamente proliferaciones de tejido dentro de una articulación por ejemplo las atrofilosides de rodilla hombros congelados estos se dan por artosis previo que producen procesos inflamatorios cicatrizales y terminan prácticamente atrapando las rodillas con bridas que son simplemente adherencias dentro de la articulación se puede observar también casos como las espondilitis anquilosante secuela de artritis séptica o prácticamente una etapa final de las artrosis generalmente ustedes van a ver que en las artrosis el paciente cada vez se va quedando más encorvado más encorvado las rodillas flexionadas las caderas flexionadas y esto ¿por qué? porque ya es tan degenerativa la enfermedad que ha atrapado su cápsula su sistema de lubricación su sistema de elasticidad las artritis séptica pues prácticamente irreversiblemente han infectado y han destruido todos estos elementos y les queda un tejido fibroso que es reemplazado por un tejido prácticamente cicatrizal la artrodesis ya lo decíamos es la forma de que prácticamente ustedes dejan anulada una articulación en este caso pueden ver una fusión ósea a través de un fijador externo y generalmente esto se hace cuando el dejar una articulación sin movilidad es mucho más funcional y por así decirlo económicamente que una restitución articular en un paciente que no lo amerita por ejemplo un paciente con una artrosis de rodilla que no va a poder pagar sus 8 mil dólares de una restitución protésica pues y que no puede caminar por el dolor por la claudicación y compañía pues una artrodesis así como ven aquí que bloquean las rodillas y hacen una fusión lo primero les elimina el dolor y segundo lo devuelve a su paciente una vez que haya consolidado eso a una actividad aunque no flexione las rodillas pero te va a caminar sin dolor te va a caminar sin renguear o sea la posibilidad funcional de devolver a ese paciente va a ser alta entonces la artrodesis es aquella participación donde bloqueamos nosotros por una indicación prácticamente terapéutica bueno jóvenes ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿alguna pregunta jóvenes? doctor esta cirugía de rodillas que ahora acabamos de mirar ¿se hace aquí en CRIM o no? no se hace se hace en todas partes es algo tan sencillo que prácticamente como le digo el bloquear una articulación es por una indicación terapéutica hemos tenido pacientes que por armas de fuego por artritis séptica pues han quedado con una rodilla bastante destrozada y son pacientes de escasos recursos donde prácticamente como les digo conseguir 8 mil dólares para una prótesis pues quizás para ellos es imposible pero le ofreces esa alternativa que es la artrodesis como vieron ahí arriba y pues el paciente vuelve a caminar vuelve a todo ¿no? tengo un paciente incluso que el señor con una fractura expuesta supracondilia hizo seudatrosis a nivel supracondilio pero lastimosamente por los fijadores externos él hizo una rigidez articular entonces se le se le se le terminó hacer o una megaprótesis al nivel de las rodillas retituito de las rodillas que le salía casi 12 mil dólares o prácticamente hacer una artrodesis definitiva y se realizó la artrodesis ese paciente deambula y tranquilo ¿no? pero si se llega a hacer esas cirugías acá ya gracias ¿qué se utiliza para realizar un un examen de de un movimiento articular? pues básicamente el goniómetro este instrumento lo utilizamos prácticamente para hacer la medición pueden ser de acero inoxidable pueden ser de plástico pueden ser de cartones siempre y cuando ellos estén graduados para hacer la medición por ejemplo existen goniómetros universales goniómetros para dedos ¿no? que varían de acuerdo a la industria y a la función por ejemplo arriba vemos un goniómetro universal que prácticamente está graduado en 360 grados para prácticamente ustedes puedan delimitar el movimiento entre uno y otro segmento conformado por un brazo fijo que es el que va adherido a la graduación y un brazo móvil que es la parte del segmento que ustedes van a examinar tiene un axis o ejes y tiene el cuerpo evidentemente existen gonómetros que varían en cuestiones de forma por ejemplo los gonómetros para dedos son más pequeños generalmente son semicirculares y ahí tienen diferente calibración no de grado en grado como son los gonómetros universales pero como pueden ver igual también tiene un brazo fijo un brazo móvil tiene un cuerpo tiene un axis ¿no? entonces depende del lugar donde vayan a examinar para que tengan ustedes eso es muy importante que lo sepan utilizar por ejemplo en la imagen de la derecha ustedes pueden ver cómo se empieza sujetando el brazo fijo en este caso ya que se se coloca sobre la parte de la extremidad que se va a empezar a examinar por ejemplo si van a examinar una rodilla ese brazo fijo tiene que ir primero al muslo ¿por qué? porque el muslo no no o sea está por encima de la articulación y ese no va a poder movilizar el que va a poder movilizar pues prácticamente es la tibia ¿no? en este caso se coloca el brazo fijo sobre el muslo el axis sobre el eje de rotación de la rodilla y el brazo móvil que ustedes ven ahí libremente pues se lo colocaría en la tibia y entre ambos pues prácticamente medirían el rango de movilidad de la rodilla tanto en flexión como en extensión ahora existen diferentes situaciones que que te pueden limitar pero esto prácticamente con con práctica pueden hacer un buen uso con todas sus magnitudes y las limitaciones generalmente son por el tipo de articulación que ustedes vayan a examinar como ya vimos existen diferentes para dedos y diferencias para extremidades por así decirlo el goniómetro universal ahí pueden ver como es uno de extremidades y como es uno de dedos ahora debido a que el goniómetro debe tomarse con las dos manos el examinador no puede prácticamente efectuar la estabilización manual del segundo aproximado de la declaración que se evalúa y quiero decir que es prácticamente práctica el que ustedes puedan dominar y hacer la medición con un goniómetro ahí como pueden ver cómo se coloca un brazo fijo un brazo móvil y se determina el centro de rotación a nivel de la articulación existen ahora goniómetros más sofisticados por ejemplo yo tengo aplicaciones en mi celular donde puedo hacer mediciones con el celular simplemente ¿ya? pero no es tan tan exacto por así decirlo como o sea tan fácilmente sacar resultados exactos como con un goniómetro universal colocándolo sobre el paciente con el celular te tienes que hacer un poco más hábil y tienes que calibrar exactamente acorde a tu paciente ¿no? hay pacientes que su gordura su volumen no deja sentar un celular y te puede medir en diferentes posiciones ahora existen goniómetros electrónicos de alto costo que utilizan electrodos en este caso hay laboratorios de la marcha por ejemplo donde te ponen electrodos y pueden a través de software delegitar tus arcos de movimiento tu forma del movimiento y que son registrados prácticamente en una computadora ahí como podemos ver vemos los electrodos conectados a una articulación que transmiten la información ahí podemos ver otro goniómetro prácticamente universal pero que se encuentra herido con electrodos lo que va a traducir en arcos de movimientos hacia la computadora existe otro tipo de mediciones que generalmente utilizan fuerzas de gravedad como son los inclinómetros pueden ser mecánicos pueden ser de fluido o en forma de péndulos pero aquí utilizando prácticamente la fuerza de gravedad existen electrónicos o electro inclinómetros también con esa información a través de software hacia un a través díaz Gracias. Gracias. Gracias.